Autoridades del Tecnológico de Oaxaca entregaron el banderín a la delegación de los Chapus que participarán en el evento nacional deportivo de los tecnológicos del país a realizarse en Tepic, Nayarit, del 31 de octubre al 5 de noviembre. Asimismo, el director de este plantel educativo, Juan Cruz Nieto, incitó a los deportistas a participar en este certamen con lealtad, pero siempre jugando con el corazón y destacó que deben sacar un segundo esfuerzo y así caminar hacia el éxito. La delegación oaxaqueña en esta ocasión estará conformada por los equipos de baloncesto varonil y femenil, así como un ajedrecista. Cabe destacar que el logro más importante de los Chapus en deporte de conjunto es el Campeonato Nacional de Básquet Baronil alcanzado en el 2013, de la misma manera, Javier Ramírez Jiménez fue subcampeón en ajedrez. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.